¿Cuáles son los partidos para agarrar ritmo de competencia? ¿Cuáles son los partidos para agarrar ritmo de competencia? Realmente hay una competencia interna muy fuerte, muy importante y que nos permite tener muchísimas variantes y calidad de jugadores. ¿Cuáles son los partidos para agarrar ritmo de competencia? ¿Cuáles son los partidos para agarrar ritmo de competencia? Hay muy buen grupo, creo que desde el torneo pasado que se haya dejado la base es bastante bueno porque ya se conocen, ya solo los que se reincorporan es adaptarse a lo que ya está planificado. Entonces hay muy muy buen ambiente, es una familia como decimos, entonces eso ayuda bastante a que se cumplan los objetivos que se planean. Como mencioné anteriormente, una vez que esté todo el plantel vamos a cerrar ahí bien, definir los objetivos y una vez que ya se lo comunique el plantel lo vamos a hacer público.